Tú dirás, cuando quieras empiezo. Es como que veo tu imagen paralizada, Claudia. No sé si es mi internet o el tuyo. Claudia. Sí, aquí estoy. Un gusto saludar a nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Sociedad Médico Estudiantil Peruana y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas. Presentamos la quinta ponencia del curso taller sobre COVID-19 en el primer nivel de atención. Damos la bienvenida a la doctora Milagritos Fernández con el tema telemedicina en atención primaria en salud durante la pandemia por COVID-19. Es un gusto contar con su presencia, doctora. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a los organizadores que han tomado en cuenta mi participación con esta ponencia y gracias a todos los presentes por estar aquí y estar interesados en el tema. Bien, la idea, entonces, es darle un enfoque de atención primaria en salud a lo que se ha hecho en telemedicina en COVID-19. De hecho, debemos partir, bueno, porque soy la doctora Milagritos Fernández, un gusto estar acá. Soy docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tenemos que partir porque COVID lo que hizo fue romper el paradigma o la idea de que la telemedicina nos distanciaba del paciente, no era eficiente, no debía ser utilizada como teníamos esa idea previamente a la pandemia COVID, ¿no? Actualmente, muy buena parte de nuestras prestaciones de salud se han pasado a la telemedicina, ¿no? De tal manera de que ustedes me han pedido hablar de telemedicina, pero el rubro amplio que significa la telesalud incluye hasta la capacitación de personal de salud que puede estar, que muchas veces incluye a 1.500, 1.200, 1.300 trabajadores de salud que están puestos a la orden y en la actualización de los sistemas o de la información más nueva en temas de COVID, ¿bien? Y el mismo en temas del sistema sanitario. Así que el mundo ha cambiado gracias a COVID. Sé que estamos aún pasando un mal momento en nuestro sistema sanitario. Sin embargo, ha sido un pie de impulso para la telemedicina, de tal manera que la tenemos mejor desarrollada. Mi interés es primero darles algunas ideas de lo que viene a ser la atención primaria de salud, que yo sé que la conocen bien, pero que necesitamos recordar algunas cosas para ver de qué manera cualquier otra estrategia, cualquier sistema operativo, cualquier instrumento aporta al sistema, si consideramos que existen algunos paradigmas. El actual paradigma del sistema sanitario peruano es poner al hospital en el centro. Y creo que los ejemplos no sobran, ¿no? Toda la pandemia, a pesar de que se han mencionado la necesidad de una atención primaria y se han mencionado la necesidad de un primer nivel de atención en la pandemia, sus esfuerzos, todos los recursos que se han dado han estado claramente enfocados en los hospitales, porque ese es el paradigma del sistema sanitario. Sin embargo, la atención primaria de salud es una revolución copernicana que saca del centro a la Tierra, como lo pensaba en ese momento Copérnico, y pone en el centro al Sol, y en este caso lo pone en el centro a la población. Por lo tanto, si quieres darle una pincelada de atención primaria y una evaluación de atención primaria a cualquiera de las intervenciones que estás haciendo, tienes que ver qué cosa está en el centro. ¿Está el recurso humano o está la población? ¿Están los trabajadores de salud o está la población? ¿Están las normas de salud o está la población? ¿Están las estructuras sanitarias o está la población? Y de acuerdo a eso tú podrás decir, ah, no, es un sistema centrado en la enfermedad, es un sistema centrado en las organizaciones, es un sistema centrado en los profesionales, es un sistema centrado en las estructuras o es un sistema centrado en la población. Y si consideras que la actividad que estás haciendo o la intervención que estás haciendo está poniendo en el centro a la población, ya estás hablando de atención primaria a salud. En este caso, les voy a presentar las experiencias que han utilizado a la telemedicina y han puesto en el centro a la población. Porque no necesariamente todo lo que es telemedicina puede decirse que se ha hecho con enfoque en la población. Bueno, recuerden que ambos paradigmas coexisten y el paradigma más, ¿cómo se podría decir?, predominante, ¿sí?, es el paradigma biomédico, ¿no?, el que está centrado en los hospitales, en los centros de salud. Este es el paradigma mucho más predominante, ¿sí? Así que este es el paradigma en nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, esperamos que la mayor parte de intervenciones que se dan estén centradas en las organizaciones, en las estructuras, en las normas, en los grupos profesionales, en los hospitales, en las enfermedades, ¿sí? Y nosotros necesitamos que, en cuanto a atención primaria y salud, estén centrados en la población. Bien. Vamos a ir a lo siguiente. Cambiar de paradigma no es sencillo. Lo hemos dicho varias veces, ¿sí? Cambiar de paradigma para pensar la salud y para atender la salud, pues, no es tan sencillo. Son paradigmas diferentes. El paradigma biomédico decide seleccionar un pedacito del cuerpo de las personas, ¿sí? Es solo seleccionar una enfermedad, solo considerar la enfermedad, ¿sí? Solo considerar las estructuras y las normas. Sin embargo, el campo de la salud es inmenso, es amplio y nos puede decir que es bastante múltiple, ¿no? Entonces, depende mucho el paradigma que nosotros estemos considerando para nosotros, ¿no? Para nuestra atención de salud. Vamos a poner esto acá. Ya está. Vamos a ir a lo siguiente. Y cambiar el paradigma no es sencillo. Albert Einstein nos decía que es mucho más sencillo desintegrar un átomo que cambiar el paradigma, la forma en cómo concebimos la salud. Y esto es bastante cierto. Sin embargo, si no cambias de paradigma, no vas a tener resultados diferentes. Por lo tanto, pensar en atención primaria y hacer atención primaria va a ser difícil considerando que el sistema sanitario está centrado en la enfermedad y no está centrado en la población. Les voy a empezar entonces a presentar las experiencias y vamos a resaltar qué de telemedicina hubo en estas experiencias de atención primaria salud. Lo primero, estamos viendo la experiencia del hospital Cayetano Heredia. Este hospital, todos ustedes probablemente tienen referencia a este hospital, ya tenía una unidad de oncología. En esta unidad de oncología tenían identificados pacientes que necesitaban estos cuidados paliativos. Sin embargo, ya habían implementado un equipo, un equipo ADI, oncológico, que estaba liderado por un médico de familia, que se encargaba de atenciones o cuidados integrales a estos pacientes que ya necesitaban cuidados paliativos en el domicilio. Así trabajaban antes de la pandemia. ¿Bien? ¿Qué sucede en la pandemia? Bien, se dan con que ya estos pacientes que además se atendían en el hospital no podían atenderse en ese hospital porque se convirtió en un hospital para atenciones COVID y por lo tanto estos pacientes que necesitaban cuidados en los últimos momentos de su vida necesitaban aún mantenerse con este equipo, lo que no era tan real porque era una gran cantidad de pacientes. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Es contactar con el primer nivel de atención. Contactan con 11 establecimientos de salud del primer nivel de atención a los cuales, con los cuales hacen convenios, ¿no? Desde el hospital con la misma DIRIS o la red, dependiendo de lo que se trate. Y empiezan un entrenamiento y ese entrenamiento se da utilizando la telesalón, ¿no? Utilizando llamadas, utilizando la virtualidad para que se dé el entrenamiento. Es decir, estos profesionales de primer nivel de atención se ven enriquecidos por el aprendizaje y los conocimientos de manejo que tenía este equipo y este nivel hospitalario. Bien, además, estas rotaciones se dejan de hacer, ¿sí? Pero empiezan a tener mucha asistencia técnica para que estos profesionales puedan realizar el debido cuidado de los pacientes que se encontraban en sus territorios. Por lo tanto, estos pacientes de unidades oncológicas empiezan a hacer cuidados por el primer nivel de atención que es capacitado y es fortalecido por este equipo. Sin embargo, nunca dejan de tener las consultas, la telemedicina que tenía que darse y la telesalud, porque no solamente telemedicina, que en este caso sería dada por el médico, sino la telesalud que tiene que darse por los otros profesionales para que se mantengan en su atención integral. Acá hay algo que necesitamos relevar. Ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, la atención del médico no es suficiente. Si tú quieres hacer integralidad, no puedes hacerla solamente con el médico. Tampoco la podrías hacer solamente trabajando la enfermera o solamente el nutricionista. Esto no es algo viable. Bien, así que este equipo hacía integralidad en la presencialidad y la empezó a hacer también en la virtualidad, en todo lo que es posible a través de la telesalud. Bien, entonces, utilizaron la telesalud para hacer sus respectivos teleconsulta o telemedicina, en este caso, o teleconsejería o teleorientación, que son las diversidades de servicios que se dan dentro de lo que es la telesalud, además de que hicieron telecapacitación. Bien, y de esa manera mejoraron y monitorizaron las capacidades de un primer nivel de atención. A eso podemos llegar. Recuerden que había un nivel de articulación. Y bueno, la parte presencial no se dejó de hacer. No se dejó de hacer, pero estos equipos que ya visitaban a los pacientes ya eran equipos capacitados que podían llegar al domicilio a brindar cuidados integrales, los que se necesitaban para estas personas que se encontraban en las condiciones de últimos cuidados en su vida. Bien. ¿Qué vamos a mostrar de esta experiencia de la Municipalidad de San Borja? Es la primera municipalidad que estableció un equipo de respuesta rápida. De alguna manera, hicieron una gestión bastante organizada de todos los exámenes de diagnóstico, tanto prueba rápida como PCR, y llegaron a solicitar al INS la cantidad suficiente de provisión como para poder atender a las personas que residían en su territorio. Hicieron esto de adecuar el coronamóvil. Es algo que ellos conocen, que les permitió hacer un montón de pruebas a las personas que vivían con la mayor cercanía al domicilio. Evitó la movilización de las personas. Se hicieron la mayor cantidad de pruebas. Esto del coronamóvil. Pero ahora vamos a articularlo con lo que es la telesalud. Fíjense bien. Ahí tienen un observatorio. Todos estos positivos se ponían como si fueran estos puntitos que ustedes están viendo en el mapa. Se mapeaban. Esto se llama georreferenciación. Es otra de las cosas que se utilizan en la telesalud, en la construcción de sistemas de información. Cada uno de los puntitos era un caso. Y si se dan cuenta, hay lugares con mayor concentración de casos y hay lugares mucho más dispersos. Fíjense, por esta zona casi no habían casos. De esa manera se pueden crear estrategias tanto de salud pública, de contención, de orientación al usuario, de tratamiento, etc. De cercos epidemiológicos, que es una de las estrategias que se hacen en salud pública. Y si se dan cuenta, se están actualizando esto con todos los valores que se dan. Ahora, esto de la georreferenciación no es un invento de ese momento. Ya existía antes. Este es el GeoRIS, que ya se utiliza y que se está tratando de implementar por el Ministerio de Salud desde el año 2002-2019. Y en este GeoRIS ustedes están viendo mapeados, de alguna manera, a todos los establecimientos de salud en su posición geográfica. Si uno va a este punto, que es de establecimiento de salud, y ubica cualquier región o cualquier localidad, le van a salir mapeados todos los establecimientos de salud. Así que acá están mapeando casos y en el siguiente están mapeando establecimientos de salud. Si ustedes además ponen alrededor el mapeo de los casos, ustedes están cruzando información y saben qué equipo tiene que responder frente a este tipo de atingencias y, por lo tanto, están haciendo inteligencia sanitaria. Es algo que está haciendo el sistema, está a sus niveles más incipientes. Sin embargo, acabamos de ver la aplicación que se dio para COVID. Y como les digo, esto no era nuevo. Esto se organizó más o menos desde el año 2003-2004. Se organizó por un médico de familia también en Lambayeque. Y fíjense bien cómo hizo un mapeo, esto está georreferenciado, que ubicó a su población vulnerable. Menores de un año, personas con discapacidad. Y si se le hacía clic en cada uno de los íconos, se podía ver los factores de riesgo y la información más relevante de estas personas. Así que la georreferenciación que vimos, que se había dado en el año 2001 en Lambayeque, que ha sido un ejemplo para el país y que es un ejemplo de lo que es atención primaria, después se está utilizando para lo que es la implementación de la RIS y lo estamos viendo además en el COVID-19. Así que no todo el mundo lo ha utilizado, pero sí han habido muchas regiones además de municipios que han utilizado la georreferenciación para poder hacer sistemas de salud y ubicar a las personas que estuvieran en riesgo o estuvieran enfermas. Esto ayudaba entonces a lograr hacer los cercos de contención y para los pacientes o los casos positivos. ¿Qué vamos a relevar de lo que es esta experiencia de telemedicina para adolescentes? Igual, Hospital Cayetano Heredia tenía la unidad ADA. Habían estado trabajando con adolescentes previo a COVID. Bien, el COVID necesitan dejar de trabajar en la presencialidad, pero tampoco van a dejar a sus pacientes y por lo tanto empiezan a crear estrategias. Lo primero, de todo el paquete de atenciones que normalmente damos al paciente, seleccionaron las atenciones y los cuidados que se pueden hacer por telemedicina. De esa manera se hizo telemedicina, han seleccionado los criterios para telesalud. Se puede hacer telemedicina, teleorientación, teleconsejería, dependiendo de las actividades de cada uno de los profesionales y de las necesidades de sus adolescentes. Y se pusieron esta meta, la que ven acá. Vamos a ver cuántos van a llegar a ser atendidos de la manera más integral posible. Y sí, llegaron a la meta en cuanto a sus pacientes adolescentes. Sin embargo, ¿para qué además utilizaron la telemedicina? Una, para las consejerías en temas que se necesitaban en salud de adolescentes, que son los temas pertinentes y que en pandemia COVID se hicieron mucho más pertinentes aún. Habilidades sociales, manejo de emociones, uso adecuado de redes sociales, pautas de crianza y manejo del estrés. Que en temas de COVID se hizo mucho más relevante. Y también capacitaron, esas veces capacitaban a los adolescentes, incluyeron a los padres y eso hizo que además buscaran mecanismos de conexión con instituciones educativas, lo que facilitó el trabajo con redes y todo a través de la telemedicina. Bien, ¿qué vamos a rescatar de este Centro de Salud de San Miguel en Lima? Fíjense lo que ellos ven. Y acá vamos a relevar esto. Y nada de con sistema de información, no lo tenían, previo a COVID, había recursos humanos con comorbilidad y edad avanzada. Eso implicaba que no iban a hacer presencialidad. Pero tenían además gran cantidad de personas que habían necesitado, que tenían sus bolsones de personas en riesgo. Entonces se les ocurre y una amenaza era que había una normatividad del CIS, habían formatos que eran de alguna manera muy adaptados a la presencialidad. Y ellos deciden tomar estos formatos y ver de qué manera adaptan para que no pierdan recursos, pero para que no dejen de dar atenciones a sus usuarios. Y ven, como ven, acá están los profesionales de la salud haciendo sus respectivas atenciones utilizando la telesalud, ¿no? Ya sea la telemedicina, la teleconsejería, la teleorientación. Y lo que hacen es estos profesionales se empiezan a conectar de nuevo con su población vulnerable, bien, a través de la telesalud. Y después de hacer la atención, llenan estos formatos CIS que ustedes los van a conocer cuando sean profesionales y se utilizan mucho, esto implica, esto corrobora que tú has atendido y si se llena bien te retribuyen el dinero de esa prestación porque todo está costeado, ¿sí? Y por lo tanto, hacen estas adaptaciones a los formatos CIS y no dejan de atender a niños menores de tres años, no dejan de atender a personas con enfermedades crónicas, a personas con problemas de salud mental y conglomolados. Pero ya los atendieron y los medicamentos, ¿qué? Entonces conversan con el municipio, ¿no? En San Miguel y el municipio se encarga de darles la movilidad que ellos no tenían movilidad hasta ese momento, les presta una movilidad y además cubre todo lo que viene a ser los gastos de combustible para que a través de la movilidad se distribuyera, vamos a ver acá, se distribuyera toda la medicación que ellos daban en estas atenciones de telemedicina. Entonces tú tienes una atención de telemedicina, tienes que dar una prescripción, ¿no es cierto? Hay unos medicamentos que se tienen que entregar para evitar que el paciente venga al establecimiento de salud y recoja los medicamentos, lo que hicieron fue el delivery de la salud. Entonces, todos los días se preparaban estas cajitas y estas bolsitas que iban a ser entregados a las personas, miren, fíjense, Alina Biff también, a las personas en riesgo para que tomen su medicación. De esa manera, la telemedicina se conjugó con otras intervenciones que hacían que la persona reciba la atención que necesitaba en el domicilio. Entonces, se dan cuenta que también no es solo tener una estrategia, sino tener estrategias combinadas. ¿Cuáles las que necesite tu paciente? Cuando estás centrado en tu paciente, eliges la mejor manera de organizarte. Cuando estás centrado en la población que te han asignado, eliges la mejor manera de trabajar con ellos y de responder a sus necesidades. Por eso que necesitamos ver el tema de paradigmas. Igual, veamos este tema de una ONG. Es una ONG privada sin fines de lucro que se llama Asociación Taller de los Niños y siempre había trabajado con niños menores de tres años. Viene COVID y no existía forma de trabajar con estas personas. Entonces, deciden utilizar la telemedicina. En todo momento estuvieron contactados a través, en este caso son profesionales enfermeras de la salud, que estuvieron contactados con sus niños menores de tres años en todo momento, en toda la pandemia de COVID. Y a través de ahí siguieron dando la estimulación necesaria, la consejería necesaria, los cuidados que les correspondían a los niños para esos momentos y dejaron hasta los controles de CRE, ¿sí? Y dejaron el tema de la vacunación, por ejemplo, la inmunización que reciben todos los niños menores de tres años para cuando se pudiera hacer presencialidad. Y como ven, en la presencialidad se está terminando de hacer los cuidados que se necesitan, además utilizando la bioseguridad correspondiente. Entonces, no dejaron de hacer la atención a su público usuario, utilizaron los mecanismos de la telesalud para esto y la combinaron con actividades de presencialidad. Les dije que era una ONG privada que no dejó de articularse con el sistema público para que se dé el resto de las intervenciones que fueran necesarias para los pacientes. Esto ya se está dando en el sistema público. Entonces, es un colaborador que utiliza telemedicina para hacer el seguimiento de sus usuarios, pero que se articula de todas maneras con el sistema de salud público. Bien, esto es enfocarte en el usuario y haces todo lo que fuera necesario para responder a las necesidades de tu usuario. ¿Qué vamos a ver acá? Lambayeque, en salud, normalmente salud no trabaja con padrones, no trabaja con visitas domiciliarias. Existen sí equipos que en la habitualidad, si ustedes borran COVID, habían determinados equipos de salud que son bastante pequeños comparados con la oferta que es mayor, que es recuperativa y que además es institucionalizada, pues había equipos que hacían visitas domiciliarias, pero eso no era la forma de operar. vino COVID y consiguieron que esta sea la forma de operar. A través de, fíjense, hacían monitoreo, hacían visitas domiciliarias, pero empezaron a hacer teleconsultas y las teleconsultas se empezaron a hacer por equipos multidisciplinarios. Entonces, dentro de la teleconsulta puede estar la telemedicina que no solamente es la consulta, también puede incluir la rehabilitación, también puede incluir lo que necesite para mantener, por ejemplo, la salud mental, ¿no? para lo que se necesite para la prescripción y para la recuperación y la rehabilitación y hasta para los paliativos como habíamos visto, ¿no? Entonces, se dan las teleconsultas por el equipo multidisciplinario y después del alta se sigue con la terapia física y rehabilitación, así que iba desde que se identificaba el caso hasta que se daba el alta, ¿no? Y había una combinación, porque eso es lo que hubo, una combinación de actividades presenciales y actividades virtuales o de atención remota como se hacen por telemedicina. Bien, entonces, esto es lo presencial que iba desde la identificación, no solamente de la persona sino de toda su familia, hasta saber dar la prescripción, darle la prescripción de ivermectina o de la medicación que en ese momento se dé o enseñarles a utilizar los instrumentos para que se hagan el monitoreo en la familia, hacer además la evaluación de todos los familiares que formen parte o que sean los contactos del posible positivo. Con esto lograron reducir y esto combinado a la telemedicina, ¿no? A la telesalud y a las teleconsultas que se hacían a través de diferentes profesionales que forman parte del equipo. Esto combinado disminuyó la mortalidad de 38%, que existía en ese momento, a una mortalidad de 2%. Bien, así que veamos que ya en este momento tenemos la facilidad de utilizar diferentes formas de contactar y atender a nuestros pacientes y en esas formas están incluidas las estrategias remotas que antes no estaban siendo tan aceptadas. Bien, igual creo que muchos de ustedes deben tener familiares, adultos mayores o personas con discapacidad que normalmente están aseguradas, tienen salud y bueno, son personas que claramente no podían seguir teniendo atenciones presenciales y son grandes grupos poblacionales a nivel nacional. Todos los centros de adultos mayores y todos los centros de rehabilitación pasaron a ser online o en casa, ¿sí? Entonces no dejaron de recibir todo lo que recibían antes pero de manera remota. les dio un adicional recibían lo mismo fue difícil hubo un tiempo de adaptación como en cual también lo tuvimos los docentes con los alumnos pero después del tiempo de adaptación las personas empezaron a recibir lo que necesitaban y se empezó a ver la satisfacción así que lo que ustedes ven son adultos mayores haciendo sus consultas además serían contactados con las personas a las cuales habían visto en la presencialidad haciendo sus ejercicios de salud mental pueden hacer yoga pueden hacer aeróbicos etcétera pueden hacer sus actividades manuales todo lo que les permita el mantenimiento de la salud a través de la tele consulta la telemedicina y en este caso están haciendo actividades de promoción y de prevención de la salud y este es en el caso de rehabilitación el plus que ganaron fue participación de los familiares ¿no? antes las personas adultas mayores iban solas etcétera y en algunas circunstancias se ha visto que hasta los familiares se ven más involucrados porque están en la casa y están cercanos al adulto mayor y pueden participar de estas actividades así que esto se mantuvo y esto es una excelente experiencia que utilizó la telesalud para mantener el servicio a su población objetivo y bueno este es otro ejemplo en Piura ya este es un ejemplo en Piura lo que se ve es que habían bolsones de pobreza ¿sí? y estos bolsones de pobreza que no solamente eran niños o no solamente eran una etapa de vida sino que como ven incluían muchos adolescentes muchos jóvenes adultos mayores por lo tanto implicaba que esta teleorientación no solamente tuviera un público objetivo sino que fuera además adaptada a diferentes grupos sectarios entonces se miren teleorientación que es decirte hacia dónde vas qué es lo que haces con quién te contactas telemonitorio es hacer el seguimiento de la persona en cuanto a cualquier condición es la recuperación o el seguimiento de cualquier condición la misma que haríamos en la presencialidad pero ahora lo estamos haciendo a través de la virtualidad y que incluía el COVID y el no COVID así que entonces en COVID recuerden que no solamente se atiende lo COVID sino que tienes muchas personas no COVID que se están dejando atender pero que tienen una muy buena estrategia a través de la telesalud para mantener los cuidados que se pueden hacer a través de esta estrategia y no solamente fue de médico general también incluyó especialidades lo que no era tan sencillo hacer antes tenía que pasar por un proceso de referencia así que se acortaron estos procesos de referencia y pudieron tener mucha más fácil conexión a especialidades otra ganancia fue que los equipos trabajaron de manera multidisciplinaria algo que no era tan sencillo de ver previo a COVID era como que yo le atendí y bueno ya le di la interconsulta a enfermería y ellos ya lo harán ya verá el paciente cuando le saca la consulta y ahora trabajaron de manera más coordinada y lograron hacer trabajos multidisciplinarios esto en esta experiencia y en las previas a las que les he hablado así que se tuvo mayor ganancia en la virtualidad y entonces ahí están viendo a los diferentes profesionales realizando actividades de telesalud correspondientes a las necesidades de salud de sus usuarios se hizo mucho más sencillo en este caso se podía estar hablando con el mismo paciente o con un especialista en este caso muy probablemente con el mismo paciente y acá tenemos al profesional que es un médico al lado del paciente y acá están haciendo la interconsulta con un especialista entonces algo que no se estaba haciendo con tanta facilidad previa a COVID se vio muy estimulado y muy reforzado y este paciente ya pudo ya pudo perdón este paciente ya pudo recibir la atención especializada que correspondía en base a sus necesidades y con mayor facilidad que antes de COVID ¿sí? con mucha mayor facilidad esto es lo que en realidad la estrategia de telemedicina del MinSA ha pasado por mucha mejora de hecho hay un camino por recorrer pero ha tenido un gran crecimiento en COVID ¿sí? han tenido muchas formas de mantener información de forma gratuita han mejorado han adaptado el marco legal ha habido un monitoreo de las atenciones y ha habido mucha capacitación de profesionales como les decía estas capacitaciones a las cuales se accedía de manera presencial y que estaban muy fragmentadas y dispersas pues han llegado a pasar a capacitaciones en las que participaban 1.500 2.000 personas a través de YouTube y podía estar un personal de Puro un personal de Puno un personal de Tacna un personal de Lima accediendo a la información que era importante tanto para temas COVID como no COVID ¿bien? entonces acá ven un médico que está realizando tal cual le dicen seguimiento de salud adulto mayor con enfermedad crónica mediante telemonitorio que está haciendo seguimiento telemonitorio y acá tenemos una licenciada en obstetricia brindando consejería en atención a través de la teleorientación ¿no? entonces hay diferentes actividades como les digo la rama más grande se llama telesalud y esta es la bolsa más grande de telesalud y de hecho hay diferentes actividades una de estas es la telemedicina ¿no? que en y otra puede ser el telemonitorio y otra puede ser la teleorientación ¿bien? en otra puede ser la telecapacitación también ¿sí? y como ven esto era antes de COVID esto es COVID antes fíjense y esto es después y en plena pandemia COVID de hecho se implementan y agregan tres nuevos servicios es decir tienes teleorientación acá lo tienen en un cuadro telemedicina tiene teleorientación telemonitorio teleconsulta pero no solamente tienes esto de telemedicina sino también tienes telecapacitación telegestión que es algo que no hemos mencionado hasta ese momento pero la gestión se hace mucho más organizado porque se van consolidando y se va haciendo el seguimiento de la información a nivel nacional y esto se hace de una manera intensiva es decir ya es la forma de operación en estos en estos ramos ¿no? se va mudando porque ha habido una adaptación administrativa a estos temas como ven acá tienen un profesional médico esto se hace gracias al apoyo también de la empresa privada acá en este caso la Universidad Católica del Perú que apoya a una médico serumista que está en este centro de salud y le provee de todo lo que necesita para hacer telemedicina ¿sí? entonces y además a través de proveerle de esta laptop lo que hace es también adicionarle una plataforma en la cual puede hacer educación a distancia para ser umista ¿sí? y como ven a esta serumista que estaba en un centro uno o dos ya así que es uno de los que es el nivel con médico que tiene menor capacidad de resolución está haciendo una teleconsulta con especialista y con el paciente al costado lo que habría sido inconcebible previo a COVID ya así que como ven está haciendo una consulta de telemedicina con un especialista y así pudo hacerla con muchos profesionales neurocirugía gastroenterología sin que el paciente se moviera ¿sí? así que de esa manera visualizamos el lado más humano de este aporte sin que estos pacientes tengan que gastar sin que tengan que movilizarse de sus lugares de vivienda se hace algo que antes no se nos habría ocurrido ¿sí? que es la consulta con los especialistas y la resolución de sus enfermedades en el lugar más cercano al lugar donde vive el paciente ahora les voy a dar un plus me voy a tomar dos minutos adicionales para esto que es experiencias en COVID de hecho quiero que recuerden que ninguna estrategia funciona sola ¿sí? así que no se trata de ponerle la luz a una estrategia y solamente ver lo bueno de esa estrategia sino que esa estrategia muy probablemente funcione si se organiza de manera sistemática para responder a las necesidades de sus usuarios así que hubieron muchas estrategias de articulación por ejemplo en Cajamarca me parece que es muy cercano a donde ustedes están que se organizaron acá queremos hacer ver cómo la población se organizó y actuó además con los servicios del ejército los servicios militares que podían hacer el control de las zonas para evitar el ingreso de personas que estuvieran contagiadas además que bloquearon las carreteras para evitar que ingresaran las personas con posible COVID no podía ingresar nadie que no pasara por una cuarentena y se hacía una cuarentena antes de ingresar a la ciudad en este lugar se hacían las pruebas rápidas si habría pruebas rápidas positivas pruebas rápidas negativas tenían su actuar y se dan cuenta acá podía estar Minsa podía estar de salud las fuerzas policiales etcétera entonces de tal manera de que todos estaban articulados y estaban proveyendo la atención que necesitaran tuvieron para la presencialidad todos todo el abastecimiento a través del gobierno local para que pudieran hacer la atención de los profesionales como se dan cuenta está habiendo atención presencial y también se dieron visitas domiciliarias así que de hecho hay un aporte desde la virtualidad pero si tú logras concretar y articular diferentes actividades para responder a las necesidades de la población eso es lo que vale ¿no es cierto? y en este fondo de Naranjal esto es en Lima fíjense las condiciones del establecimiento de salud un primer piso que tiene condiciones pobres y tenemos un segundo piso que es de condición de la construcción que es de material que es prefabricado entonces si se dan cuenta es tal cual el establecimiento de salud pero miren lo que tienen a la entrada ¿qué es lo que ofrecieron? ofrecieron sus teléfonos el personal dio todos sus teléfonos para que pudieran tener sus líneas de atención sus horarios de la persona que tenía determinada necesidad fíjense todos los médicos todas las licencias en obstetricia psicología nutrición etcétera el 100% del personal se comprometió a mantener comunicación a través de sus propios teléfonos acá no hubo un teléfono hubo todos sus teléfonos y llegaron después de hacer el seguimiento por líneas de atención tenían unos flujos en los cuales podían identificar que pacientes estaban agravando y llegaban a hacer oxigenoterapia en el domicilio así que estos usuarios no necesitaron ir a por un hospital a ver quién les podía atender no porque se estaban viendo seguidos por su personal de salud y como les digo es una combinación de estrategias no solamente es hacer telemedicina sino que hay atenciones que se necesitan hacer mediante presencialidad así que adaptaron ese local que ustedes vieron en condiciones que no son las más adecuadas pero lo fueron adaptando fíjense para hacer flujos y para tenerlos lo más libres de personas posibles para que disminuyera la transmisión hicieron sus actas en los cuales tenían que comprometerse todos y como se dan cuenta se pararon con plásticos todos los ambientes y lograron tener la bioseguridad suficiente a agosto del año pasado cuando estaban presentando estas imágenes ellos no tenían ni un profesional contagiado de COVID a pesar de que muchos habían hecho presencialidad lo que también nos dice porque además tuvieron telecapacitación siempre se capacitaron siempre tuvieron sus reuniones en las cuales siempre estaban mejorando sus procesos de bioseguridad para evitar que se contagiara el mismo personal ni se contagiaron ni contagiaron a sus familias sus atenciones se mantuvieron de la mejor manera conforme antes lo hacían y como se dan cuenta tienen ambientes separados distanciados para lo que pudiera hacerse con la presencialidad y como ven miren telemonitorio y teleatención fíjense esto es marzo esto es antes de COVID y fíjense cómo se fue aumentando esta cantidad de atenciones fíjense tanto el triaje la medicina general obstetricia todos llegaron a tener mayor cantidad de atenciones a través de telemonitorio y teleorientación la base y la fuente de todo esto tengo que resaltar es primero una fuerte concepción de atención primaria poner al usuario en el centro y luego ver qué es lo que responde lo que contrasta con lo que habitualmente hace el sistema bien chicos espero que esto haya quedado claro y estaré atenta a las preguntas que ustedes me puedan hacer muchas gracias doctora Mileritos por su presentación hasta el momento no hay ponencias no hay preguntas en el chat de YouTube entonces creo que por cuestión de tiempo ya vamos a ver por finalizada la presentación entonces a nombre del comité permanente de atención integral de salud de la sociedad médico estudiantil peruana y la sociedad científica de estudiantes de medicina veritas agradecemos a usted doctora Mileritos por esta presentación y bueno pedimos a los participantes por favor que llenen el paso de lista final que se va a pasar por el chat y eso sería todo muchas gracias nuevamente doctora Mileritos gracias a ustedes por su presencia nos vemos gracias